Casanova, conferencista, doctor en teología, y quedó una pregunta en el aire. Fernando, tu conversión a la Iglesia Católica fue muy importante hoy en día para nosotros los católicos, porque nos estás edificando, nos estás ayudando, y me imagino que también para muchos hermanos tuyos separados, quienes han podido aprovechar esa experiencia. ¿Por qué la Iglesia Católica? ¿Qué te hace pensar que tú estás donde debes estar? La pregunta me ayuda a seguir lo que era la intención tuya al principio, porque me llevaste por la unidad, como la primera crisis, esa que me fue llevando a reconocer la plenitud de la verdad de Cristo en la Iglesia Católica. Así que, y para responder a tu pregunta, yo puedo decir, puedo mencionar las cuatro notas distintivas de la Iglesia. Jesucristo fijó cuatro características esenciales, si las cuales la Iglesia no es la Iglesia de Jesucristo. La primera es la unidad. Fui descubriendo poco a poco las otras notas. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una, así lo que hizo Cristo. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. No dijo mis, mi Iglesia. Y dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, la Iglesia siempre ha sido, la Iglesia nunca ha dejado de ser. Puedo seguir mencionando textos bíblicos, pero tal vez para, porque yo sé que tenemos poco tiempo. Si seguimos con el Evangelio según San Juan, capítulos 14, 15 y 16. El Señor dice, hablando un discurso fantástico sobre el Espíritu Santo, dice, Me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre, el Padre enviaré mi nombre, un consolador, un paráclito, un acompañante. Y llama a ese acompañante en el capítulo 15, el Espíritu de verdad. No de las verdades, no de las opiniones, sino el Espíritu de una sola y única verdad. Y concluye el capítulo 16. Y el Espíritu Santo les conducirá a la verdad completa. Una Iglesia, un Espíritu, una verdad. Cristo lo quiso de esa manera. Santa, porque fue fundada por el Santo de los Santos y es animada y dirigida por el Espíritu Santo. Y ya dimos evidencia sobre eso. La Iglesia sigue siendo la misma. Otras iglesias de gente muy buena, actualmente no llegan los primeros 20 años sin que se dividan y se subdividan. Para comenzar por ahí. Claro, esto me da pie a otra cosa. Cuando yo me tiraba los discursos en contra de la Iglesia Católica, eventualmente reconocí el prejuicio del cual te hablaba al principio. O sea, decía, la Iglesia Católica hizo, la Iglesia Católica hizo, la Iglesia Católica hizo. Eso es un discurso hipócrita. Primero, porque Jesucristo no dijo que éste iba a ser su Iglesia siempre y cuando nosotros fuésemos perfectos, castos y puros. Claro. En todo caso, tendríamos que sacar la parábola del trigo y la cezaña de la Biblia. En todo caso, tendríamos que decirle al Señor, te equivocaste al escoger esos dos de sinvergüenza. O al establecer a ese que te negó como piedra sobre la cual fundaste su Iglesia. Claro. El Señor que le dio la tesorería, no al contador, que era Mateo, sino al ladrón, que era Judas. Sí. O sea, mira cómo se iba a diseñar dos iglesias. O tenía como compañía a María, que era una prostituta. También. Sí, que era una mujer. Para comenzar. Segundo, las exageraciones estas de las leyendas negras y ataques de lo que supuestamente hizo la Iglesia Católica en el pasado, son exageraciones. Alguien me dijo una vez, tu Iglesia mató seis millones de personas inocentes durante la Edad Media, Santa Inquisición. Claro, le saqué los libros y le dije, mira, no llegaron a dos mil. ¿Sabes lo que me dijo? Bueno, pero dos mil es algo. Ajá. O sea, no dice que esté equivocado. No, o se la pasan diciendo, tu Iglesia vive faltándole y haciendo cosas malas. O sea, y guau, la Iglesia en estos días ha dicho que perdonen sus culpas. No, lo ha hecho siempre. Seguro. Todos los años. O acumulando riquezas. Es interesante porque la Iglesia Metodista de Estados Unidos, ellos son hermanos muy honestos. Y tú sabes que un porciento que triplica, triplica, los sacerdotes católicos pederastas en Estados Unidos, en el clero metodista de Estados Unidos, ese problema se triplica. Situaciones conocidas en la sociedad. Situaciones conocidas, se triplica. Decimos que es un crimen, por supuesto, pero vamos a dejar el prejuicio de lado. Y que mientras hay un grupito, un mínimo grupo que hace eso, hay miles que están haciendo el bien. Y en cuanto al pasado, era otra época. Lo último que te voy a decir al respecto es que, como decimos en mi país, el que no tiene dinga, tiene mandinga. O sea, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Cuando yo le digo a uno de estos hermanos, y le enseño la evidencia, mira, con la venia del doctor Martín Lutero, los príncipes alemanes asesinaron a 125 mil campesinos en 1525, que son más, 2 mil o 125 mil. Claro, yo no voy a condenar a Lutero, no voy a condenar a mis hermanos luteranos, era otra época. Claro, claro. Entonces, eso para tratarte de la santidad, después, no sé si tenemos tiempo, después de la santidad podemos a la catolicidad y después a la apostolicidad. Que cada uno es una prédica diferente. Sí, pero sabes que el tiempo apremia y hoy profeseamos nuestra fe. Así es. Nosotros somos una fe católica que es santa, aunque nos vienen cuestionando, creo que es uno de los principales problemas que hemos enfrentado. Que nuestra iglesia católica no es santa, ya sea por los problemas que algunos miembros han desarrollado, que no es santa porque tenemos miles de millones acumulados a través de los siglos. Pero cuando invocamos al Señor, Fernando, y lo invocamos a través de sus santos, de los signos que tenemos ya a través del credo, a través de todas estas gracias que ha derramado, ¿es correcto? Seguro, y otras evidencias más. Cristo el Señor, por ejemplo, estableció e instituyó un culto a través del cual nosotros ingerimos su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y nos disponemos a asimilar y a parecernos a Jesucristo. Esa es culto en la Eucaristía. La que celebraban y a la que le eran fieles los mártires. Los que se escondían en unas catacumbas a participar de ese culto. En los primeros años de la fe cristiana, de la iglesia cristiana, sabiendo que si los atrapaban, los mataban. Atraparon a muchos de ellos y los mataron. Y nunca dejaron de atender el precepto de la Santa Misa. Ellos no cambiaron el culto, no fundaron otra iglesia, no se fueron para otra religión. Violaban la ley, iban en contra de lo dictado por el imperio, se metían debajo de la tierra y allí en las catacumbas ellos celebraban y participaban de la Santa Misa. Eso es un signo de fe, es un signo de perseverancia y de fe martirial. ¿Y qué pasa con las imágenes? Eso quería preguntarte, yo quiero preguntarte. Es una cuestión de preguntar y de ser excesivamente punzante con ese tema que es cansante ya. O sea, ya yo estoy cansada y no me puedo cansar porque estoy predicando su palabra. Ahora, el hecho de, ustedes son unos idólatras, ustedes idólatran imágenes, ustedes creen en estatuas, la palabra de Dios dice que no tienen ojos, que no tienen boca, bla, bla, bla. ¿Qué tú puedes ayudar con eso? Lo que enseñamos al principio es respecto a lo siguiente. No perdamos el tiempo argumentando al principio. Vayamos siempre a la premisa. Siempre. La premisa que escriben es, está mal tener imágenes religiosas porque ustedes las adoran. No pierden el tiempo. Nosotros no adoramos imágenes. Claro que no. Y es bueno también confrontarlos un poco. ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Ese es el criterio que tú tienes de mí. Me está faltando el respeto, hermano. Ten cuidado conmigo. Eso para comenzar por ahí. Luego entonces los podemos referir al contexto. Ellos citan, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 3. Entonces, no te harás imagen alguna. Mira qué interesante. Parece que la prohibición es tajante, plena y absoluta. No te hagas imagen alguna. Nada de nada de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, nada. Pero después el versículo 6 dice, no te inclinarás ante ellas para adorarlas. Adorarlas, porque a tales dioses aborrezco yo, dice Yahvé de los ejércitos. Se está hablando de las imágenes en cuanto a ídolos, no de las imágenes en cuanto a imágenes. Te voy a explicar por qué. Porque si fuese la prohibición tajante, plena y absoluta, todas las imágenes, ¿por qué Dios manda a hacer imágenes en el Antiguo Testamento? Así es. Los querubines a la entrada del lugar santísimo. Y una culebra para Moisés. Que fue quien juró. Y una imagen, la imagen de una culebra que tenía poder sanador, que emanaba de ella. Así es. Los ángeles que cubrían la tapa del propiciatorio. Sí, señor. Que fueron objeto de una procesión en primera de Samuel, capítulo 6. Mira, mira qué interesante con David. En el Nuevo Testamento, interesante porque Jesús entra a ese templo, al templo de Salomón, ahora reconstruido por Herodes, que no hemos descrito todas las imágenes que tenía. Sí. Porque las paredes laterales del lugar santo estaban todas cubiertas con imágenes de todo tipo. Y el señor entra y no condena las imágenes del templo, sino los que hacían negocios del templo. Ajá. Digo, cualquier similitud con la realidad, con la coincidencia. Ajá. O sea, mira qué interesante, ¿no? Jesucristo dice, tratan de tender una trampa. Es lícito pagar tributo al César, dame una moneda. ¿De quién es la imagen que está impresa? No condenó la imagen, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, que siga la imagen allí. Que siga la actividad, eso no es nada. Claro que sí. Entonces, lo otro es, si vamos a ser literalistas, y si la prohibición es tajante, plena y absoluta, ¿por qué ellos tienen imágenes? Claro. Eso es una buena respuesta. Y enfatizando lo que acababa de comentar, son las actuaciones lo que el Señor está condenando. Claro. Estamos hablando de las personas que están en el templo. Ni siquiera las imágenes que el templo tiene, sino la actuación que tiene. Sí, lo que le gusta es la generalidad, generalizar. Seguro. Fernando, tú en una ocasión dentro de tus testimonios has dicho que tu familia y tú tuvieron que pagar un precio. Ah, sí. ¿Cuál fue ese precio corto? Para explicárnoslo. Imagínate, venir a esta iglesia que solo conocía a través de experiencias espirituales y de estudios y de libros. Yo desconocía esto, dejar lo que había dejado y arriesgar lo que tenía. ¿Un sacrificio? Un sacrificio ministerial por lo que tenía y lo que eso representa en términos de sustento. Familiar y la crisis, no solamente familiar, sino también la crisis espiritual, por así decirlo. Crisis espiritual, o sea, yo creía esto, yo hacía esto y ahora resulta que yo llevo a cabo mi fe cristiana a plenitud en un lugar que yo no concebía. Eso produce una crisis tremenda. Y también hablamos de un sustento económico porque estamos hablando del ciento por todo el tiempo. Sí, seguro, seguro. Kelly, es interesante, ¿no?, saber, porque la gente te oye a ti, oye tu testimonio, te ve hoy en día predicando y no sabe todo lo que tú tuviste que pasar. Es un precio muy caro. Y también tu esposa estuvo un tiempo en que no era católica. Entonces, fue un difícil momento en que tú sí y ella no. Yo me hice católico y ella no. Y ella no, es difícil. Fernando, sí, sí, nosotros... Pero se hizo católica. Claro, claro. Que conste, que conste. Claro, cámara, cámara. Se hizo católica. Y claro que sí, vamos a tenerlo prontamente, lo vamos a invitar también aquí al programa. Fernando, si nosotros podemos, nos ponemos a enumerar, a recordar, a pensar, en qué momentos nosotros como católicos nos hemos sentido más heridos. Y es, mira, hasta me pone la piel de gallina. Y es como, ¿cómo tratan a la Madre María? ¿Cómo tratan, cómo insisten en ese tema, no? Es un desconocimiento de nuestra piedad mariana y del fundamento de nuestra piedad mariana que los lleva a decir cosas incoherentes. Por ejemplo, el Señor le dice, el Señor trata a su mamá de mujer. Mujer, mujer, y yo recuerdo haber escuchado, y yo estoy seguro que los hermanos que nos están viendo también, dicen, ¿por qué tú tienes tanto aprecio a la Madre del Señor? Si mira, el mismo Jesús mira cómo la trata. Mujer. Se llama mujer, o sea, ponen a Jesús a violar el cuarto mandamiento. Mujer es un título, viene del Génesis 3.15, dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. La simiente de la mujer, desde entonces el término mujer pasó a la tradición rabínica para señalar a la Madre del Mesías. Cuando Jesús la llama mujer, le está asignando un título. Cuando Jesús la llama mujer, lo que está diciendo es, esa es de la que se profetizó en el Génesis. Yo soy la simiente de la mujer, por lo tanto, yo aplastaré la cabeza de Satanás. Y ese es uno de ellos. Claro, y ese es uno de ellos. Luego que tuvo más hijos, que no es virgen, que se casó más veces, que no sé qué, y es difícil, ¿no? Es difícil, es difícil, pero hay que tener paciencia, y es lo primero que yo le digo a las personas que quieren dialogar con estos hermanos. Hay que tener paciencia, y recuerden, lo que tienen en contra nuestra, en el fondo, al fin de cuentas, no son textos bíblicos. Lamentablemente, sí, lamentablemente, Fernando Montenegro, tenemos que terminar ya con esta entrevista. Si me permites una última pregunta, te lo agradecería infinitamente. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo enamoro, Fernando, a esa población protestante, a esa población que nos vive constantemente atacando, pero no de esa manera tan incisiva? No, 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 seguro. ¿Han habido muchos cambios de protestantes por ti? Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Todas las semanas tenemos testimonio, y en Estados Unidos se ha formado hasta un grupo de apoyo del cual yo soy parte. ¡Wow! Porque son cientos y cientos los ministros y teólogos protestantes. Vamos a ver... No queremos que la gente lo vea como si fuera algo... Un ataque. Sí, no. No, no, no. ¿Qué va a ser? Que dicho sea de paso... Yo lo que hago es defenderme. Que dicho sea de paso nosotros... Si tú dices que yo soy idolatra, yo me tengo que defender. No, no, no. Que dicho sea de paso nosotros, siguiendo sus huellas, estamos sumamente contentos con las personas que nos siguen, que no son católicas. Y a ellos quiero que tú les des un mensaje, mírese tu cámara, y les diga cortamente algo. No es muy seguro. Amen mucho al Señor. Primer y más grande mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Primero es un mandamiento. Por lo tanto, el amor no es un sentimiento, es un ejercicio de la voluntad. Tú decides quién es el sujeto o el objeto de tus afectos. Segundo, si tú amas a Dios de esa manera, eventualmente no te conformarás con poco, ni siquiera con mucho, lo querrás todo. Eventualmente, si comienzas y eres consecuente con la búsqueda, te encontrarás con la iglesia que lo tiene todo. Simplemente busca, ama mucho al Señor, profundiza, abandona los prejuicios, y acá nos vemos. Y para finalizar, ahora sí, el final final. A los que ya somos católicos, para profesar nuestra fe, ¿qué tú les puedes decir? Ya, ahora sí vamos a decirlo. Seguro, seguro. Hay que ser consecuente con lo que se dice creer. Coherente. Seguro. Si tú dices creer algo, tú tienes que actuar de acuerdo con lo que dices creer. Y tú tienes que ser, seguro, tienes que practicarlo. Y el amor se demuestra por los detalles. Si tú dices amar mucho a Dios y ser católico, pues entonces tú haces lo que a Dios le gusta, y entonces te comportas como en la iglesia católica, decimos que no debemos comportar. Amén. Una sola palabra. Obediencia. Seguro. El Señor nos ama mucho. Nuestra santa iglesia católica les dice, únete. Seguro. Fernando, no hay palabras para agradecer. No, gracias a ustedes. Este programa es tuyo y también en nuestra República Dominicana. Gracias, que se repita. Sigue consiguiendo sus huellas porque ahora viene lo mejor. Oraremos por ti y por tu familia. El Señor les bendiga.